Un váter Un váter de la NASA Por lo menos ¡Qué estrés! Sé que me he dejado una puerta atrás Hay más dos que están cerradas No quería usarlo Un váter de la NASA 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 Y la sala que te dejaste Ya sé que me he dejado una sala Toma Jódete Por favor Te recuerdo que me pasé el Hollow Knight Sin utilizar la brújula Cerrados con Cerrados con Hay un traidor No los puedo comprar Analiza la condición Altavoz contra la mudez Me gusta No te gastes en trajes Tarde Oh Dios La 40 de vida Qué bonito ¿No? No te gastes en trajes No te gastes en trajes de combate rentable y le añades los bucos de bolsillo. Tarde, ya me lo gasto. ¡Ahhh! De... caso. Salvamos mujeres. ¡Clar! ¡Clar! Vale, experiencia La gracia es guardar lo que has ido encontrando Y acabas con ocho huecos en el saleco He tirado tres cajas que no sabían lo que eran El viernes Porque no recordaba que con el triángulo Se podían examinar las cosas Yo le daba a usar y me decía que no El sector de tarjeta se pasa por esta ranura Creo que se puede Esos son cosas de jugador que ya se ha jugado el juego Y dice, va, voy a volver a jugarlo Tanto Tarde Sala de control Vale Y las Cámaras Cámaras ¿Qué haces? He visto el radar Sí, lo he visto Estoy estenuada El radar entiendo que ha venido ahora con el traje O sea, me ha venido Más cuarenta de vida Me ha venido el radar Más cuarenta de vida Feliz No, no me lo he equipado No lo tengo equipado Ha venido con la armadura que ha acabado de coger Más los cuarenta de vida Vale, me sigo moviendo muy lejos Vamos para atrás Control, run Vamos a dejarla para más tarde A ver, yo he venido con la flecha Aparcamiento subterráneo Está cerrado Posible forma de huida Sala de espiritualización Uy, se está abierto Pensaba que no Pensaba que no Caja y teléfono El armario están enormes Trajes de protección biológica Me vendría bien uno No es un traje de protección biológica Lamentablemente Tablero de control El sistema desactivado Abierto Fondo de alimentación No puede Al parecer Voy a morir sin guardar ¿El detector qué? De modo que has encontrado Cerrado al fondo No, mira Está tu enfermo No, verás Especial al lugar a fondo ¿Qué los jefes de la policía O de lo que mierda seamos Siempre parecen tan estúpidos? Pregunto No tengo granadas No tengo granadas A ver si Voy a poner al No hay ningún armario abierto La puerta A la masa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? Vea. Hay unos grandes cadáveres colgados. Bueno, a mí me parecen los tíos que... Hasta aquí se siente el frío. Se parecen un poco a ese gorila con el que he luchado. Os iba a decir, me parecen los tíos con los que te has pegado. Las pantallas de abajo muestran nuestros cardiogramas o algo. Algunos tienen palabra. Golel, sí. Los gráficos están estáticos. Eh, chorva. Ya te has pegado con ellos. Vámonos, te lo explico. Puto mando. ¿Veis cómo no eran las pilas? ¡Tago un sulto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pira! ¡Pira! Ya le vas a pegar. ¡Papá! 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 Bueno, pues entonces tengo que ir por el otro lado, ¿no? Por huevos, por donde el guardado. Ahí hay unas escaleras. ¿Escaleras que... Punifan? Pues nada, vamos para allá. Empieza a tener hambre. Claro, ¿a qué hora comí ayer? Bueno, ¿a qué hora cené ayer o a seis y media? Me dejaron salir a cenar. Lanzaremos un poco más. Media horita más igual. Igual aguanto una hora. ¡Hala, payasín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ayer, ayer te vi. Ayer llegué a casa, vi un Twitter tuyo diciendo que estabas en directo. Haría tres horas, entré y no estabas. ¿Qué? ¿Refuerzos? No, imposible. En un hotel han aparecido mitocondrias como las de la torre. Tengo todo el personal ahí. ¿Cómo que todo el personal ahí, señor? Hay un traidor. No sé quién es, pero te llevas todas las papeletas, ¿eh? Entraste justo al cerrar. No lo sé, estabas... Estabas sequito. No sé si le hiciste la risa a él o no, pero... ¿Tuviste tres horas con Petit? La caja ya la he abierto antes. No, las tengo todas encima. Esta vez volcó Petit solo. ¿Cómo que flashback? Javi, haber dicho flashback te estás haciendo spoiler, que lo sepas. Te voy a quitar el mod y te voy a manejar. ¡Tú, Boba! Con tu alma gemela, alter ego, lo que quieras. He guardado, ¿verdad? Oh, pues justo entré para y así, por a ver si estabas con... Con la discoteca. Para ponerte tres canciones de rigor e irme a la cama. Pero ya no estabas. Este montacarras va para abajo. Vale, o baja. Por el otro lado, pues baja. Otro piso. Otro piso más. Putas cámaras. Pero putas cámaras. Otro piso más. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Tanque de filtrado de agua. Vale. ¿Qué eres, no es si? No os podéis quedar. ¿Cuándo? No es que vayamos a tener una charla tú y yo, es que te voy a tirar por la ventana. No son las pilas porque se las he cambiado ahora mismo, por si acaso. Uno menos. Vale, ¿dónde estás, guapo? Dos menos. Ala, a pastar. Besaos. Besaos. F mi amigo acuático. F tus huevos, hay más. Corredor principal. ¿Qué asensora dónde lleva? Bajar. Me ha apretado el botón pero no responde. Y subir no sube, ¿no? ¿Este pasillo está justo debajo del otro? No. Estamos a la derecha. Me ha apretado el botón. Me ha apretado el botón. Me ha apretado el botón. Espérate que se va a liar. Hay algo. 16 de enero. Esta mañana los chimpancés estaban inusualmente agitados. Pronto supe la razón. La proestiz estaba muerta en su jaula. Era mi semplacés favorita. Tan simpática e inteligente, el cadáver tenía un aspecto terrible. La cabeza hinchada y pelada, los ojos fuera de las órbitas. Lamenté haber obedecido la orden de no sumbrarle agua. Que Dios la coja en su regazo. El 7 de enero ha llegado el Dr. Baumann, de otro laboratorio de la organización. Es un hombre de mirada perdida que ya no se había visitado antes. Nunca me ha agradado y le he descubierto espiándome. Pero hoy se ha comportado de manera francamente inexplicable. Sin siquiera saludar, se ha dirigido de inmediato a la jaula de Sith. Ha comenzado a examinarla, mascullando algo ininteligible. Le he pedido que pusiera fin a tanta crueldad, pero parecía no irme. De pronto me ha tomado ambas manos y se ha echado a reír. Estaría feliz por el resultado, a pesar de que Sith no me han dejado velarla. La pobre ha terminado el incinerador. 24 de febrero. Baumann pasa las noches en vela, experimentando. Es especialista en mitocondrias. Y dice que ha continuado estudiando sobre la humanidad artificial que estaban interrumpidos. Me ha hecho recordar con horror a los golems. Falló su uso militar. Y terminaron conservados en frío en este mismo complejo. Como refugiada, agradezco a la organización el haberme acogido. Pero no acepto su ideología. Nada de superhombres, aunque la humanidad tenga que desaparecer. 8 de marzo. Han traído una gran jaula. Parecía contener a una bestia salvaje. Pero he mirado de cerca y casi me caigo de espaldas. Era Baumann. El golem número 9 que lo había traído me ha explicado con aire satisfecho. Que Baumann se había ofrecido como voluntario para el proyecto. De humanidad artificial y se había inyectado a mitocondria. Me han salido abscesos en todo el cuerpo y se pasa al día gimiendo. 14 de marzo. Baumann convertido en... A. Neomitocondria. No deja de darme problemas. Le he injertado órganos artificiales que soporten su crecimiento. Ya no debes de sentir dolor porque se le ve enfórico por momentos. Pero al instante siguiente rompe a llorar o me cubre de insultos. Tiene un apetito voraz. Le gusta la carne. El laboratorio apesta. Creo que hoy saldré temprano. Que están dando ganas de vomitar. 12 de abril. Parece que hoy Baumann no se siente bien. Pues está muy quieto. Me ha dicho que tenía frío y que lo dejara acercarse a la estufa. No quería que se pusiera a gritar y asustar a los chimpancés. Por eso lo saqué de su jaula y ha superado los 3 metros de altura. Ahora está tranquilo a mi lado. Aquí cambia la letra. Vaya. Aún no han encontrado a la A. Neomitocondria que atacó a mi predecesora. Vaya. Que desperdicio. La chica no estaba nada mal. El número 9 sigue buscando a... Al... Joder. El número 9 sigue buscando a Baumann. Pero yo no creo que siga con vida. Ahora las nuevas nitocondrias las llevan a las grandes jaulas del ala oeste. Así que mi único trabajo es mirar como mueren estos bichos. Fácil. Que simpático. A partir de aquí solo hay registros de alimentación de animales. Vale. Una lata. Una soda. Bebida cola. Devuelve... Sida y MPs. Me parece muy bien. Perfecto. Algo más. Hay un motor de chimpancés. Vale. 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 No. No me hacía falta saber que el mono se estaba zampando a sí mismo. Estos son balas, ¿no? Nada fuera de lo común, si tú lo dices... Vale, un cargador heptero siempre y cuando le esté. ¿El otro se está acercando? No. Se mueve, pero algo. Vale. Un objeto. Agua de MP. Maravilloso. Vale, no tengo sitio. Esto era gente. ¿Aquí había gente? Me he olvidado la papelera. Debería haber olvidado la papelera igual. No. 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 No.